¿Qué tal amigos de JuneFluido.com? Esta semana la iniciamos con la noticia del fallecimiento del escritor argentino Juan Gelman. La vida de este hombre va más allá de sus publicaciones. Y uno de los pasajes más tristes de su vida lo podemos encontrar cuando en 1976 su hijo, su esposa que estaba embarazada, fueron secuestrados. Ellos son parte de las más de 30 mil personas que fueron desaparecidas entre 1976 y 1983. La historia es conocida. En América Latina miles de personas fueron perseguidas y ejecutadas por considerarse un peligro para el régimen. Y actualmente se sigue sin saber el paradero de miles de ellas. Resalta a la vista que este es uno de los casos en los que se da una sustracción sistemática de niños que posteriormente fueron entregados a otras familias para su crianza y de los cuales también se han modificado sus identidades. Este fue justo el caso de los Gelman. El cuerpo del hijo del poeta fue encontrado, pero no así el cuerpo de su nuera y mucho menos sabía nada el escritor del paradero de su nieto o nieta. La historia da un giro trascendental cuando en el año 2000 por fin la encuentra. La niña había sido entregada a un policía uruguayo. Y el día que éste fallece, la que había sido hasta entonces su madre, le revela la verdad de su identidad. Es así que Macarena Gelman se convierte en un ejemplo de las desapariciones forzadas durante la oposición Cóndor. Esta historia está llena de reflectores y llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y así como ella, la Corte reconoce que en estas situaciones en las que una persona no conoce su identidad, puede llegar a ser sumamente perjudicial, porque puede llegar a no reconocérsele sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y todo lo que además contempla el tener una personalidad jurídica. Después de confirmar su parentesco, ambos restablecieron su relación. Pero ¿qué pasa en estos casos? Difícilmente los gobiernos reconocen la culpabilidad de estos crímenes. Crímenes que han sido, por decirlo, con muchísima antigüedad. No se restablecen los daños, no se persigue a los culpables y no se emprende la búsqueda de las personas desaparecidas. Esto debe seguir haciéndose según la Corte, aunque no se sepa de las personas por más de 10, 20, 30 o 50 años. A las personas desaparecidas nunca se las puede considerar como muertas. Es aquí donde entonces vemos el gran trabajo de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana. Que a través de las condenas que han elaborado contra los Estados, se han establecido medidas reparatorias, como se dio en este caso. En los que también se han implementado, por ejemplo, medidas significativas como la creación de bancos genéticos para poder ayudar a las personas en estas situaciones. Sabemos, tristemente, que ninguna medida reparatoria puede realmente reparar los años de daño que se han hecho a estas personas y a sus familias. Pero afortunadamente, con este tipo de resoluciones y jurisprudencias emitidas, algo, algo puede llegar a mejorar en materia de derechos humanos. Para YouInfluyo.com, Ana Ramírez.